En esta presentación revisaremos algunos tópicos del tema cáncer cervicuterino, principalmente su diagnóstico de tapificación y tratamiento. Acá para comenzar, un gráfico con la historia natural del cáncer cervicuterino, dado las primeras etapas de entre los 15 y los 30 años, principalmente afectado por la infección del virus papiloma, donde la mayor prevalencia, como les dije, está entre los 15 y los 30 años. Posteriormente se van a asociar las lesiones precancerosas, partiendo de los 30 a los 45 años y un poquito más adelante, después de los 40 años, va a aparecer establecido el cáncer. Para eso organizaciones como la OMS presentan gráficos y estrategias de prevención y de control integrales del cáncer cervicuterino, nosotros ya en la presentación anterior revisamos la prevención primaria, la secundaria y en este caso la prevención terciaria que estaría indicada para el tratamiento del cáncer invasor a cualquier edad. En cuanto al diagnóstico, hay que recordar que siempre cada vez que veamos a una paciente, se le debe realizar un examen físico completo y dado que este cáncer muchas veces no presenta síntomas, la paciente consulta por cualquier otra cosa y nosotros lo vamos a pesquisar con alguna deformidad del coyoteino o al tacto vaginal. Cuando se emite la sospecha de un cáncer cervicuterino, ya sea por el examen físico o por los estudios que se les ha hecho previamente por el PAP, se va a realizar un examen físico más abarcando con mayor detalle el examen del cuello del útero. Para eso tenemos disponible la colposcopía, donde las indicaciones en general van a ser cuando tenemos un cuello uterino de aspecto sospechoso, una citología que muestra un carcinoma invasor, las neoplasias intrepiteriales 2 o 3 que aparecen en la citología también, anomalías de bajo grado, alguna muestra con calidad insatisfactoria, cuando hay infección del virus y cuando hay otros casos también se podría indicar, esto consiste en la, con un colposcopio se ilumina el cuello del útero y lo ideal es tomar una biopsia. Dentro de los métodos diagnósticos se describen la biopsia exicional con un asa radioquirúrgica, la conización fría, la conización quirúrgica fría, la biopsia con perforación y la conización con láser. En cuanto a la exisión electroquirúrgica que es una de las más utilizadas, también va a tener algunos criterios para poder realizarse, por ejemplo, que se haya descartado alguna infección o alguna enfermedad inflamatoria pélvica, portadora de trigomoniasis o vaginosis bacteriana. Esto consiste principalmente en un asa y se puede remover la lesión, si es que está circuncrita en el centro, solo en el centro y si es que también está hacia los bordes, se pueden hacer resecciones hacia los bordes. Con este tipo de biopsias se van a llevar a estudio anatomopatológico, vamos a tener que los principales tipos de cáncer descrito van a ser estos, llevándose la mayor proporción en el escamoso de no carcinoma. La etapificación de este cáncer va a ser principalmente clínica, vamos a contar con un examen físico adecuado y siempre hay que tener en cuenta que las vías de diseminación de este cáncer principalmente son tres. La linfática va a ser la más importante y va a ser principalmente hacia los ganglios paracervicales, luego los de la pelvis y desde esto a los paraórticos. Además, la otra vía de diseminación importante es la por extensión por contiguidad, fundamentalmente se va a extender hacia los parametrios y hacia la vagina y más raro va a ser hacia la cavidad uterina, que puede ser en etapas más avanzadas y puede comprometer hacia recto y vejiga. La vía de diseminación vascular también se describe, pero es menos frecuente. En ese contexto, la etapificación ha variado durante los años, actualmente se utiliza la de la FIGO del 2018 y en esta diapositiva voy a explicar principalmente cada... son cuatro estadios. Por ejemplo, el 1A se va a dividir en el 1A1, 1A2, va a depender de la profundidad de la extensión de la lesión, siendo el 1A1 menos de 3 milímetros y el 1A2 hasta 5 milímetros de profundidad. En el caso del B va a haber mayor profundidad, pero también comienza a hablar del diámetro mayor de la lesión, por ejemplo, acá el 1B3 hasta mayor o igual a 4 centímetros en el diámetro mayor. Se me olvidaba. Sin embargo, la característica del 1, el estadio 1, es que esta es una lesión limitada principalmente al cervix, no invade otros órganos ni otras capas. El estadio 2 va a ser una lesión que invade más allá del útero, pero aún no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. El estadio 2A, la característica es que está limitada a los dos tercios superiores de la vagina, pero no afecta a los parametrios y también está clasificada en un 2A1, 2A2, depende de la dimensión del mayor diámetro. Y en el 2B, la característica es que sí tiene afectación parametrial, pero no llega a la pared pélvica. El estadio 3, involucra el tercio inferior de la vagina, también se puede extender hacia la pared pélvica, o también se describe que puede causar hidronefrosis o insuficiencia renal, o puede involucrar los linfonos pélvicos y o paraórticos. Ya acá tenemos el 3A, que sería la afección del tercio de la vagina, la extensión a la pared pélvica y vemos que por compresión va a provocar la hidronefrosis y la insuficiencia renal. Y acá ya un estadio un poco más avanzado, el 3C1 y el 3C2, que van a tener metástasis en linfonos pélvicos y en linfonos paraórticos respectivamente. Los pélvicos están más abajo. Y por último el estadio 4, se va a extender más allá de la pelvis o ha afectado, demostrado por una biopsia, la mucosa rectal o la mucosa de la vejiga. El 4A sería la propagación a órganos pélvicos adyacentes y el 4B a los órganos más distantes como pulmón y hígado. Bueno, ahora teniendo el examen clínico, la biopsia y los estadios, el estadio en que se encuentra la paciente, se puede realizar un plan de tratamiento. Entonces, ¿qué es importante tener? La etapificación con el examen pélvico cuidadoso, como lo hemos repetido varias veces. Debería contar con exámenes generales, ya que vamos a pensar en una probable cirugía, por lo tanto debe contar con hematocritomoglobina, creatinina, glicemia, uremia, etc. Se describe la cistoscopía y la rectoscopía, solo si hay evidencia clínica de compromiso rectal o vesical, si no, no estaría indicada de rutina. El tag de abdomen y pelvis tiene como finalidad complementar los hallazgos que hemos encontrado, dar algunos indicios sobre enfermedad extrauterina, que pudiera tener alguna relación en nuestra toma de decisiones. Entonces, van a ser útiles principalmente para el tamaño tumoral, el compromiso del estroma, la extensión hacia los parametrios, hacia la vejiga o hacia el recto. Acá me acabo de dar cuenta que no puse la resonancia magnética, que tendría una mejor utilidad, una mayor utilidad que el tag de abdomen y pelvis, principalmente porque son tejidos blandos. Y el otro que es útil es el PET-CT, que principalmente es para evaluar la enfermedad ganglionar. Es muy sensible para evaluar la enfermedad a distancia. Puede llegar incluso hasta un 86%. En cambio, la resonancia magnética y el escáner tienen una tasa de falsos negativos que es bastante alta, incluso hasta un 20 o 50%. El tratamiento del cáncer cervicuterino va a variar de acuerdo con la etapa clínica. Consiste principalmente en la cirugía radical en etapas precoces, la radioquimioterapia en etapas localmente avanzadas, la quimioterapia adyuvante más cirugía en algunos otros casos. Como sabemos, la principal ruta de diseminación es la vía linfática. Por lo tanto, el elemento crucial en el tratamiento va a ser el compromiso de los ganglios. En un estadio inicial podría alcanzar hasta un 5 o un 30% de diseminación por vía linfática. Por lo tanto, el compromiso de estos ganglios es el principal predictor de sobrevida y de recurrencia que nos va a dar en este cáncer. Para las etapas iniciales, el principal tratamiento, como decíamos, es la histerectomía radical. Para esto existen, se han descrito 5 tipos de histerectomía, los cuales han ido cambiando de número de... Para el tratamiento, existen principalmente para las etapas precoces. Se escribe que con la histerectomía se considera un tratamiento óptimo. La histerectomía las podemos clasificar en 5 dependiendo de la disección que se haga y de la exéresis de las piezas operatorias. Se dice que podría ser los 3 tipos de histerectomías para el cáncer, abierta, la paroscópica. Sin embargo, en el 2018 en el New England se presentó un trabajo donde hablaba que las cirugías mínimamente invasivas, ya sea por robótica o la paroscópica, tenían una alta tasa de recurrencia local y una alta de mortalidad por la enfermedad. Por lo tanto, desde ahí, la vía laparoscópica, por lo menos hasta que no exista otro artículo que demuestre lo contrario, dado el riesgo, se ha suspendido la histerectomía radical vía laparoscópica. Otro punto clave en el tratamiento de estas pacientes es la radioterapia. Se describe la radioterapia intracavitaria y la extracavitaria. Esto se cree que es curativa en la enfermedad, que es microinvasiva, principalmente cuando está contraindicada la cirugía, ya sea por problemas del paciente, problemas anestésicos, complicaciones, etc. También se puede utilizar como radioterapia adyuvante para prevenir la recurrencia locoregional y como tratamiento paliativo para las pacientes. Esas serían sus principales funciones. La decisión siempre debe basarse en cuanto a la clínica, anatomía y factores sociales del paciente. Los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad microinvasiva y han sido tratados con radioterapia intracavitaria sola, han tenido buenos resultados en caso de que su cirugía esté contraindicada. Un punto importante en el tratamiento de estas pacientes, como veíamos al inicio, las edades de las pacientes muchas veces son pacientes jóvenes. El 30% de las pacientes con cáncer cervicuterino son menores a 40 años. Por lo tanto, la mayoría van a tener deseo de fertilidad. Se han descrito unas alternativas de manejo conservador, pero estaría dado solo con indicaciones precisas en tumores menores de 2 centímetros y con un límite endocervical claro. Estas son las pacientes que han sido probadas que no altera su sobrevida. Lo que se ofrece, han sido descritas la trachelectomía radical por vía vaginal con una linfanectomía pélvica, la trachelectomía no radical, pero con linfanectomía pélvica y posteriormente se han ido apareciendo otras cirugías como la conización con la linfanectomía pélvica y actualmente o en un futuro se podría usar solo conización con el ganglio sentinela. En cuanto a la linfanectomía, súper cortito, aclarar que no tiene el rol curativo, sino que lo que nos importa es su utilidad en el pronóstico que podemos tener de estas pacientes utilizándolo para definir si es que necesitamos coadyuvancia y siempre recordar que no está exento de complicaciones, las principales son la afectación como tratamos con la vía linfática, el linfoceles y el linfedema, además de las complicaciones intraquirúrgicas como la lesión de los vasos. Y recién comentábamos la exploración con ganglio sentinela. Hay que recalcar que el cervix es una estructura que se ubica en la línea media y no va a tener un drenaje linfático que va a ser predecible. El ganglio sentinela va a ser el primer ganglio que recibe la enfermedad metastásica desde el tumor primario, por lo tanto de ahí inferimos que si este ganglio está libre, o sea, perdón, si está libre de metástasis, todos los otros estarán. Por lo tanto este ganglio debería ser representativo. Si es que este ganglio está libre de metástasis, debería ser innecesario. Hacer la linfadenectomía. Tiene una sensibilidad de un 92% y un tasa de falso negativo de un 8%, con un valor predictivo negativo de un 95%. ¿Cuál es la idea? Reducir el tiempo quirúrgico, las lesiones vasculares y las lesiones nerviosas que vendrían de la linfadenectomía. Además, el otro plus que tiene es que se podría permitir la detección de ubicaciones infrecuentes y detectar las micrometástasis. Ahora, en el caso de que no se encuentre el ganglio sentinela, se deberá hacer la linfadenectomía de esa hemipelvis donde lo estamos buscando. Y con todo esto, la sobrevía post tratamiento de una paciente con un cáncer que ha sido bien tratado tiene una sobrevía de una etapa muy precoz como la 1 a 1 de un 99% y etapas intermedias de un 63% y la cuarta etapa que ya es más avanzada hasta un 17%. En general, es como un 64% de sobrevía. Para concluir, el examen físico de la paciente determinará nuestro plan de estudio para llegar al tratamiento oportuno de ella. El cáncer cervicuterino adecuadamente tratado va a tener altas tasas de sobrevida y al ser un porcentaje no menor de pacientes que son jóvenes hay que considerar siempre pertinente ofrecer un tratamiento quirúrgico conservador obviamente evaluando los posibles riesgos y un seguimiento más cercano.